¡Gracias, Pérez Producciones! Y ahora, nos complacemos en presentar Porque se me lo pedía ¡Algúo! ¡Espectacular! ¡Alcides, alcides! ¡Alcides, Pérez! ¡Allá está! Y ahora, que suba al escenario ¡Arizacúndora! Problemas, problemas Para que enterles ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? ¡Escuchen, escuchen! Problemas, problemas ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? ¿Cuál problema? Porque tú y yo no nos entendemos Será mejor, nos dos separarnos Porque tú y yo no nos entendemos Será mejor, nos dos separarnos Y ahora, canta y cacuntor El problema eres tú Porque no quieres cambiar con tu forma de ser Hasta te olvidas de mí Hasta te olvidas de mí Los hijos abandonados Por eso te digo El problema eres tú Problemas, y más problemas ¿Hasta cuándo será ingrata? Es mejor separarnos Es mejor separarnos Porque no nos confundemos Problemas, y más problemas ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? Problemas, problemas Problemas, problemas ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? Porque tú y yo no nos entendemos Será mejor pronto separarnos Porque tú y yo no nos entendemos Será mejor pronto separarnos Y ahora, el consentido de tu corazón El problema eres tú Alcina Pérez Porque no quieres cambiar con tu forma de ser Hasta te olvidas de mí Los hijos abandonados, por eso te digo El problema eres tú ¿Y por qué no quieres cambiar con tu forma de ser? Hasta te olvidas de mí Los hijos abandonados, por eso te digo ¿Qué problema? El problema eres tú Ya no peleemos, mi dulce amor Mejor busquemos la solución Sé que fallé, sé que fallaste Luchemos juntos por nuestro amor Ya no peleemos, mi dulce amor Mejor busquemos la solución Sé que fallé, sé que fallaste Luchemos juntos por nuestro amor ¡Qué tal, Luchemos juntos por nuestro amor! ¡Qué tal, Luchemos! ¡Espectacular! ¡Qué tal, Luchemos juntos por nuestro amor! ¡Qué tal, Luchemos juntos por nuestro amor! ¡Y su esposo paulino! ¡Cara mío! ¡Eso! ¡Ahí van llegando los hermanos! ¡Gisten, Eber Silva Y Adat, Pentosía, Lanzó Gracias, Pablo Kondor Y su esposo Mercedes Arroyo Bienvenidos a esta número uno por ustedes ¡Qué tal, Luchemos juntos por nuestra GTA V ¡Ah!